bueno los que seáis aficionados a este canal vale a mi canal en concreto sabréis que yo soy un verdadero amante de disney infinity de esa creación de disney para el mundo de los videojuegos que toma un poquito el concepto skylanders pero eso sí solamente en las figuras por cierto algún día haré una comparativa entre skylanders swap force que es la última entrega de skylanders y disney infinity porque muchísima gente sigue preguntándome cuál es la diferencia entre ambos juegos y es que os puedo decir que la diferencia es prácticamente todo salvo los muñecos pero bueno ya haré esa comparativa en este caso nos quedamos con una noticia de disney infinity vamos a celebrar vamos a irnos de celebración porque hay que darle un gran aplauso al enorme éxito que está teniendo disney infinity y por cierto huele a disney infinity 2 yo no digo más quién le iba a decir a disney que le fuese a salir tan redondo su negocio con disney infinity y no precisamente por vender muñequitos y es que disney infinity la apuesta de disney con el estilo skylanders ha sido un auténtico éxito disney infinity ha superado los tres millones de copias vendidas son los datos oficiales que ha desvelado la propia disney con su título su franquicia disney infinity desde luego son datos más que esperanzadores para disney más de tres millones de copias vendidas en todo el mundo desde que se lanzó el título el pasado verano en el mundo de los videojuegos es una cifra muy destacable se trata del décimo juego más vendido del año en el mercado estadounidense y que nadie se cuele que nadie empiece a pensar bueno quizás disney infinity ha vendido tanto porque ha vendido muchos muñecos sueltos pues borrad esa hipótesis de vuestra cabeza porque las ventas de disney infinity se contabilizan a través del starter pack ese pack inicial que incluye el juego y diferentes figuras y no mediante las figuras adicionales se habría hecho este recuento por tanto un verdadero aplauso a disney infinity un juego infinito un juego inmenso un juego que por cierto desde aquí desde splash magazine games siempre recomendaremos desde luego con estos datos ya podemos decir casi seguro que seguro que disney está planteándose una secuela de disney infinity con nuevos play sets y por supuesto con nuevos personajes Y en el número uno posición...